como están todos mis queridísimos blog de enero espero que estén bien y nada aquí voy a mostrarles ustedes mi setup 2021 así que vamos a verlos y aquí está mi nuevo setup 2021 como pueden ver ya tenemos otro monitor aquí es donde yo veo los comentarios cuando ustedes me comentan cuando estamos en directo aquí está la cámara utilizamos el 720p aquí este es el monitor donde juego no somos todos y que muy game y cosas pero funciona para algo pero lo más cómodo es que ya tenemos otro monitor para leer los comentarios aquí atrás donde pongo los auriculares pueden ver y el teclado el hp mecánico y aquí está el mouse es muy bonito este es el hp este es el micrófono que utilizo el son jugador son una marca rara y 66 sh 666 y aquí está la monstruo el monstruo de la pc aquí tenemos la máquina la máquina la máquina y aquí tengo un control para los abanicos delante solamente he podido ponerle dos de rgp le doy acá lo encendemos ahí está como te veo mira puedo cambiar la forma si presionó el verde se pone verde aquí también azul rojo como está siempre dejarlo así modo automático que vaya cambiando de forma y color solo solamente tengo sus abanicos con el aparatico que está ahí después se le iré cambiando estos dos y luego el día y atrás entonces aquí un modo de ver este es el programita que utilizo para encender las luces de las memorias ram la cual estas son una cosa y vejen rgb a 3200 mega hercios que este programita realmente dice iluminación puede encender la número uno y ella enciende enciendo la número dos y ella enciende ahí está hermosa son esas memorias así como son son de potentes aquí como pueden ver ese es un el disipador un cooler master ebook 212 muy bueno este el cual éste está está enfriando un procesador intel core y 79 mil 9700 de novena generación a 3.0 llegan esos de 8 núcleos físicos y 8 hilos y aquí está la tarjeta gráfica que es una rx de la marca xfx de 4 gb de 5 y el motor boards ahí está es un z 390 de la marca gigabit gaming x es una placa base de última gama de gama alta ya como pueden ver un m2 de 128 gb y ahí están los los discos de almacenamiento un ssd de 120 gb que para el windows y un hdd de un terabyte para los juegos esta misa toda el pago el supply o la fuente de alimentación es una marca asa de 550 watts 80 plus broncos certificada siempre tienen que comprar fuente de poder buenas pero tener más pues señores y ahí entramos a las propiedades como pueden ver para que vean que me gusta lo que le estamos hablando entonces eso logra ver bien ahí no sé si se logra ver bien es un como le decía es un i7 9700 de novena generación a 3.0 giga de 8 núcleos y 16 gb de randeader 4 a 3200 mil ejercicios es una especie bastante buena me resuelve todos los juegos que salen aunque me gustaría más adelante actualizar a una tarjeta gráfica más potente y bueno señores esto ha sido todo esto ha sido todo de misa top 2 mil 21 ahí está es un sector de pobre pero orgullosamente lo he conseguido a base de esfuerzo y dedicación gracias a dios echando para ante a me faltó mostrarle también el mando de este mando que es de xbox one mando muy bueno muy bueno eso me gusta jugar los juegos y modo historia me acostumbrado a jugarlo con mando ya que antes solamente va a hablar teclado y ratón y a veces bueno aprender a jugar también en mando sea bueno saber jugar en las dos partes bueno nos vemos señores adiós gracias